Decir que es el partido más importante del mundo, no sé si es acertado, porque hay otros partidos importantes. Pero Barcelona-Real Madrid captura la tensión. Así es, creo que hoy por hoy es el partido más importante del mundo por la calidad de planteles que tienen los dos equipos. Estamos hablando de lo mejor del fútbol europeo, mega estrellas. Se va a disputar mañana a las 6 de la tarde hora Argentina en el Estadio Santiago Bernabéu. Van a enfrentarse en este mismo estadio, Real Madrid ante Barcelona. Parece fosforescente. Sí, la verdad que es un espectáculo único ver ese derby. Sí, el Real Madrid llega líder de la Liga Española con 3 puntos de ventaja sobre el Barça. Pero el equipo catalán tiene un partido jugado de más. Así que el Real Madrid cuando lo pueda jugar y lo complete, ahí se van a estirar nuevamente las diferencias. En realidad sería de 6 puntos la diferencia entre ambos. Y mañana en caso de ganar el Madrid, virtualmente estaría 9 puntos por encima del conjunto de Barcelona. Hay que decir que en el conjunto merengue será titular Ángel y María, el argentino. Y en el Barcelona van a jugar Javier Mascherano y Lionel Messi. Un Messi que ya le convirtió 15 goles con la camiseta del Barcelona a su eterno rival. Hoy, en el que charló en conferencia de prensa, fue Josep Guardiola, el técnico del Barça, a quien escuchamos. En el caso del Madrid ya nos conocemos y también hay, es decir, tienes que hacer un partido perfecto para poder ganarles. Porque sus virtudes son muchas, sus debilidades son pocas. Porque conseguir los números que ha conseguido hasta ahora son impecables. Por lo tanto tenemos que salir con el tono justo, justo de intensidad. Que imagino que el Bernabéu ya lo conseguirá, nos conseguirá poner. Yo no quiero estar en el Bernabéu sentado 90 minutos esperando a ver qué pasa y a ver si tenemos suerte y a ver si suena la campana. El Bernabéu o vas tú a verla sonar en el sentido de que generas cosas e intentas hacerlas o si no es muy difícil. Lo he vivido yo como jugador durante muchos años y sé lo que significa tú no generarle ocasiones.